¡Gracias! 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 Entonces, una辛ê esta Communidad Y inicia en la 0 seライió ¡Hiería! 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 El debutante Primero de anicio El primer round Primero round Se puede decir que de estudio Aunque era una pelea que estaba a 4 episodios Cuidado que Sansón era con esto ahí Con un reto A su rival En la esquina azul Cansucillo negro con vivos en dorado Mientras que Edgar Palacios Cansucillo azul en vivos en negro Cuidado empieza la salida Golpe de poder por parte del El peleador de Cansucillo negro Con vivos en dorado Iniciando este primer round muy movido Como repito pelea para estar 4 episodios Palacios yéndose enfrente Cuidado que su rival tiene unos golpes y unos golpes Fuertes también Tiene que mantener la guardia arriba Sansón Cuidado con la cabeza Ahí puede ser un choque de cabeza Por el tipo de guardia Que no se encuentran bien Ahí no se hallan los peleadores Cuidado que su Bien, el centro cuadrato tirándose buenos golpes de poder ambos peleadores. Y el segundo que termina este primer round. Muy buen round. Terminando fuerte este primer round. Inicia segundo round. Primer round muy bueno, muy movido. Serrán fuerte ambos peleadores en el primer round. Segundo round, vamos viendo cómo se desarrolla este segundo round. Bien, empezando Álvarez, peleador de caroncillo negro con vidos en dorado. Mientras que Sansón, caroncillo azul con vidos en negro. Edgar Palacios metiendo bien un reto al estómago ahí, fuerte. Pero Álvarez lo aguantó muy bien. Se ve que trae un buen trabajo físico de ambos peleadores. Tanto el peleador de la paz como el peleador de Mazatlán. Se ven físicamente fuertes. Se ve en banda ahí. Y ese palacio quiere aprovechar, pero bien que se esquiva ese golpe de Álvarez. Tienen que manejar más el jab. A un peleador no marcan el jab. Tienen que trabajar el jab para medir su distancia ahí. Marcar la distancia. El jab abre muchas puertas para meter otro golpe, otras combinaciones. Bien, Álvarez golpeando el cuerpo y rematando arriba. Pero Edgar Palacios... Ahí lo conectan ahí con un cruzado a Palacios. Se descuida ahí. La guardia tiene que tenerla arriba para que no lleguen esos golpes. Más que Álvarez está tirando unos bolaos muy fuertes. Pero vemos que... Edgar Palacios está muy concentrado, bien. Trabajando bien en la pelea. Caminando pasos laterales. Saliéndose bien de las cuerdas. Bien, le meten un cruzado ahí en... En Valpalacios al rostro de Álvarez. Bien, se vengan a conectar ahí. Siguen yendose enfrente. Álvarez ahí cruza también a Valpalacios. A los peleadores están metiendo buenos golpes. Cuidado con las cabezas. Siento yo que a veces jueven un controlazo ahí con las cabezas. Por el tipo de bien de boxeo que es... Hace ambos peleadores. 10 segundos porque termina este segundo round. Sonando fuerte Álvarez. Pero bien Palacios, bien cerrada en su guardia. Y sacándose ahí fácil con un lateral. Termina el segundo round. Inicia tercer round. Los dos primeros reuniones están muy interesantes. Muy buenos. Ambos peleadores están conectados. Siento que un poquito más se ha inclinado la balanza para el peleador local. El peleador paseño es Dier Palacios. En este tercer round. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo... Quien saca los mejores golpes. Una pelea muy buena hasta el momento. Cuidado con las cabezas ahí. Cuidado con un choque de cabeza. Puede cambiar todo. Puede llegar un corte o algo. En un pómulo, en una ceja. Le mete un buen cruzado por arriba. A la guardia Álvarez a Palacios. Pero Sansón Palacios sigue haciendo su trabajo ahí. Concentrado. Ahí no. Se tropieza ahí. Es de Palacios. Este es el tercer round un poquito más pausado. Palacios va a ir yendo hacia enfrente. Palacios retrocediendo. Queriendo contragolpear a su rival. Cuidado. Ahí se come un cruzado ahí. Sansón Palacios. Pero sí es bien concentrado. Y bien marca ahí ese recto ahí. Conectando a Álvarez. Y él va buscando el cuerpo. Pero Edgar Palacios bien contragolpeando. Cuidado. Vuelve a cruzar a Palacios Álvarez. Él lo abraza. Y el segundo para que termine este tercer. Penúltimo round. Claro. Con este bien. Palacios termina este tercer round. Primero inicio. Último round. Cuarto round. Esta pelea se define todo. Pero siento yo que la balanza está inclinada un poquito más al pelear. Edgar Palacios. Cerró muy bien el tercer round. mejor que su rival Álvarez de Mazatlán, Sinaloa aunque el palacio tiene que seguir trabajando bien aunque sea el último error no confiarse porque las balas perdidas existen y Álvarez tiene unos volados fuertes que el palacio ha sabido muy bien esquivar o cubrirse bien con la guardia Sansón Palacios está haciendo bien su trabajo en este cuarto round yo creo que ya piensa que él va arriba en los puntos en esta pelea y está cuidando muy bien eso contragolpeando moviéndose bien en el cuadrilátero moviéndose con paso lateral no siendo un rival fácil y mientras que Álvarez es su rival sigue yéndose enfrente buscando cómo conectar a Palacios y Álvarez sigue buscando a Edgar Palacios caminando hacia los laterales marcando puntos marcando el 1-2 este cuarto round es más pausado que los otros tres anteriores cuidado, cuidado cuando está bien Álvarez a Palacios pero solo viene el golpe palacio y contragolpea ahí con ese 1-2 lo abraza lo gira a su rival para salirse rápido de las cuerdas 10 segundos para que termine este último round que sea el cierre de ambos peleadores cerrando fuerte ahí al 2x2 cerrando fuerte en esta pelea termina el cuarto round termina el cuarto round buena pelea buena pelea no sé si sea la mejor decisión pero es buena pelea una pelea No sé si sea la mejor edición, pero al final de cuentas, lo que pasa es que dieron muy buen combate a ambos peleadores.